Música Antes que nada le mando un saludo a mi mamá que siempre me está apoyando, hoy no pudo venir pero ella siempre me está apoyando, le dedico el campeonato, así como usted dice me dieron la oportunidad ahorita de relevar en un juego muy importante, yo no había tenido mucha acción pero lo hice con el corazón y las cosas se me ayudaron gracias a las cinco echadas de relevo y yo creo que Dios estuvo conmigo porque no me explico la razón de tan buen juego no tengo idea, estaba yo concentrado, lo que me quería era ganar el juego mi vida deportiva ha sido muy difícil pero mientras Dios lo tenga con vida vamos a seguir jugando béisbol que es una acampación, pero no sé cómo es el equipo, tengo amigos conocidos pero parece que ya está, que Kostumel es nuestro rival y vamos con todo con ellos y lo sabe estamos listos estamos listos para enfrentar a cualquiera de los dos equipos que salga según la estadística que se está llevando ahorita Kostumel va el primer con cuatro carreras a dos ganando en la octava entrada pero estamos listos para enfrentar a cualquier digno rival y donde seguramente también vamos a traer estamos confiando en todos nuestros jugadores, tanto en nuestros refuerzos como en nuestros jugadores locales hoy Cano lo ha demostrado, le dimos la confianza en la cuarta entrada se llevó todo el partido, pero al final de cuentas ha demostrado que es un gran pinche digno de pertenecer también al municipio de Felipe Carrillo le quiero regalar la pelota del último hala al presidente y le dedico el truco también a él por toda la confianza gracias hermano, gracias, trabajo de equipo muchas gracias